Y además sobre esto, a partir de hoy las tuberías de agua pues están totalmente vacías, capitalinos y habitantes del Estado de México dependen sólo de sus reservas de agua y del abasto de pipas. Abraham Nava, tú estás en la Colonia Portales, ¿qué está pasando por allá? Cuéntanos. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos aquí en uno de los pozos de la delegación Benito Juárez en la Colonia Portales. Hemos estado haciendo un recorrido para ver esta vigilancia que también se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. De los 84 pozos y garzas que están distribuidos en la Ciudad de México, ellos están aquí para vigilar que no haya algún enfrentamiento en distintas zonas, sobre todo por ejemplo en Iztapalapa, donde sabemos que en algunas ocasiones los vecinos ante la falta de agua se roban las pipas. En parte de este recorrido estuvimos ahí en Iztapalapa y bueno, algunos de los piperos nos comentan su experiencia y también algunos vecinos se quejan de que las pipas que han pedido desde el domingo no les han llegado a sus domicilios. Vamos a ver esto que nos comentaron, Irán. Se suben amenazas con armas, palos, piedras, lo que la gente encuentra, lo próximo, pero pues tenemos que salir adelante. Desde el domingo pedí una pipa y nunca me lo han llevado, que ya la van a llevar y que ya la van a llevar y no ha llegado. Comentarte, Irán, que hasta el momento no ha habido algún reporte importante en este sentido, algún robo de pipas no se ha presentado, al menos por parte de reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, quien también está atenta a las solicitudes de que se llegara a necesitar algún acompañamiento de estas pipas para entregar este abastecimiento de agua en las alcaldías afectadas por este corte de agua. Abraham, pues sí, como tú nos explicas, todo en aparente calma hasta este momento, aunque ya lo decíamos el día de ayer, lo difícil iba a venir en el segundo y tercer día, porque en el primero todavía todos teníamos aguas en nuestras casas, pero ahorita reviene realmente lo difícil y solamente podremos vivir con lo que hayamos almacenado. Gracias, Abraham. Seguimos pendientes, Irán. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.